Buenas noches Buenas noches Vamos a entregar el primer premio de la noche Para mi es un honor Esta categoría ya que tuve la oportunidad De trabajar con grandes actrices En una serie muy buena Del canal RCN Y la categoría es Mejor serie No, como es Mejor villana favorita de serie Mejor villana de serie Favorita y aquí están las nominadas Villana favorita de serie Angélica Blandón Por el estilista de RCN Televisión y Vista Productions Enrique Ardeño por Funtivos de CMO para Caracol Televisión Laura García Por la Ronca de Oro de CMO Para Caracol Televisión Hasta que te pongan los pantalones Marian Schaller por la Ronca de Oro De CMO para Caracol Televisión Yo quiero destruir Todo el amazón Yuri Vargas por el estilista de RCN Televisión Y Vista Productions Inc Bueno ¿Quién se llevará este premio hoy? Miren lo que tengo acá en la mano Bueno, la ganadora es ¿Piloto? Enrique Ardeño ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches a todos. Estoy tratando de respirar porque la emoción es tan grande y este tipo de cosas suceden muy pocas veces en una década. Entonces, solo puedo decir que después de este premio lo único que necesito es la eterna juventud de Amparo Brizales. La belleza de Taliana Vargas. Ser una gran empresaria como Carolina Cruz. El trabajo de mi manager y el marido de Cristina Hurtado. Yo quiero decirles que yo le doy gracias para no dejar a nadie por fuera a todo mi país, a mi Colombia. A ese país que ama, sueña, lucha y trabaja honestamente por la paz de todos y cada uno de los colombianos. Por la inclusión y el respeto de todos. ¡Que viva Colombia!